Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez en tu casa y en la mía, que como sabéis es un proyecto que está dentro de Conecta Juventud 2.0. Hoy está con nosotras María Jesús Rubio, que es una pedagoga y coach deportiva. Hola, buenas tardes María Jesús. Hola Ana, ¿qué tal? Lo primero que nos gustaría saber es cuál es tu trayectoria, cómo de repente decides ser coach deportivo. Vale, pues bueno, yo soy pedagoga y eso en primer lugar y bueno, un poco mi relación con el deporte fue a través de ser arbitro asistente en fútbol sala. Y bueno, pues ahí fue un poco, estuve durante un montón de años y bueno, pues un poco como toda mi personalidad mientras estudiaba. Y bueno, pues hubo un momento después de un montón de años que me quedé en paro y bueno, eso me dio la oportunidad de hacer un máster en psicología y coaching deportivo. Y un poco aspectos psicológicos y a raíz de mi experiencia con el arbitraje, pues me dio la oportunidad. Y a raíz del máster empecé a hacer prácticas en uno de los equipos de fútbol sala y bueno, pues hasta el día de hoy. Así que un poco ese es el origen de todo ello. Vale, una cuestión que de repente me ha surgido. Fútbol sala, mujer, árbitro de fútbol sala. ¿Eso cómo va? ¿Sigue habiendo tanto machismo igual que en el fútbol masculino en un principio? Que siempre dicen que es muy complicado para las mujeres y en las noticias se ve. ¿O es un poco más light o lo tiene muy, por decirlo de alguna manera, normalizado? ¿Cómo es esa experiencia? Pues esa experiencia es complicada porque yo hablo un poco desde lo que yo he vivido. Yo empecé súper jovencita y bueno, al final nadie te explica nada. Entonces tú te ves al final en una posición en la que eres chica, te encuentras con que te dicen un montón de insultos y llega un punto en el que yo creo que lo normalizas. O sea, yo me he dado cuenta de que hay ciertas situaciones de violencia o de agresividad verbal en el fútbol sala que he normalizado. Entonces yo creo que está. O sea, al final la violencia ya al árbitro está, pero encima por ser mujer y ser joven es como que se potencia todavía. Entonces yo creo que al final la lucha, como yo digo, y el trabajo para cambiar estas cosas es que estemos. O sea, al final hay mucho trabajo por delante que hacer. O sea, en realidad sigue existiendo, tanto hacia los árbitros en los propios equipos, al valor que se le da a las chicas como jugadoras. Sin embargo, yo creo que hay que darle un poco la vuelta. O sea, dentro de que tú sabes que va a haber ciertos comentarios machistas o de que va a haber ciertas actitudes, al final el que haya mujeres, tanto árbitros asistentes, árbitros o pedagogas y coach, yo creo que en realidad esa es la verdad de la lucha. O sea, el poder entrar en un vestuario de chicos y poder trabajar con ellos, para mí al final es decir, pues aquí estoy. Que hay ciertos comentarios, como yo digo, hay que apagar el interruptor, o sea, hay que encender uno y apagar otro. Y es verdad que hay un montón de creencias y hay un montón de expresiones y estereotipos machistas que ellos reproducen constantemente y que tú lo ves en los entrenos o en las dinámicas. Cabrearse, no sirve de nada. O sea, al final ahí es donde está mi trabajo. O sea, en romper esas creencias, en trabajar con las emociones. Entonces, bueno, es verdad que sí, lo hay y está. En realidad. A ver, has comentado que eres pedagoga y coach deportivo, ¿no? Entonces, para ser coach deportivo, ¿es necesario tener una titulación anterior? ¿Es recomendable? ¿Es lo ideal? Es lo ideal. Me quedo justo con lo último que has dicho. Se supone que, bueno, el coaching es algo que lleva existiendo un montón de tiempo y es como una especie de rama de la psicología, una especialidad por así decirlo. Y bueno, es un proceso de guía. O sea, al final lo que se hace es guiar a la persona con la que estás trabajando, que se plantea un objetivo y desarrolla ese objetivo y le ayudas a potenciar el rendimiento que quiere conseguir o el objetivo. Entonces, lo ideal es que se tenga una base psicológica o relacionada por lo menos con el ámbito mental o con las personas, pues psicología, pedagogía, o que se tenga mucha experiencia, porque a veces no es solo simplemente la titulación, que es importante, pero a lo mejor que se tenga pues mucha experiencia en algo. Entonces, yo creo que sí. Es importante porque es como una especialidad dentro de algo que ya se tiene. Entonces, yo creo que eso sería lo ideal. Vale, ¿y qué es ser coach exactamente? Pues ser coach es alguien que te lleva de la mano, o sea, te coge de la mano y te acompaña en ese proceso en el que tú quieres plantearte un objetivo. En este caso, bueno, estamos hablando del ámbito deportivo. Y al final es a través de ese objetivo conseguirlo potenciando todas las habilidades que tú tienes. O sea, al final es un poco guiar y facilitar, por así decirlo, en ese proceso las herramientas necesarias. Con lo cual, al final del proceso, lo que haces es ayudar a esa persona. O sea, quien va construyendo los objetivos, quien va rompiendo creencias. Es como desmigrar una cebolla, por así decirlo. O sea, vas quitando capas a la cebolla y al final llegas al final. Entonces, es ir de la mano. ¿Y por qué te decantaste por el coaching deportivo teniendo, por ejemplo, tu experiencia como pedagoga ya? Porque iba ligado a tu experiencia de futsal, de futbol sala, pero ¿por qué concretamente? ¿Qué fue lo que te llamó la atención como para decir, mira, a esto me quiero dedicar? Pues justo fue porque siempre mi ilusión había sido tocar algo relacionado con la psicología deportiva. Y justo vi el máster de psicología y coaching deportivo y como, bueno, empezó a estar al alza el tema del coaching y demás. Ese máster fue muy completo porque como que tocaba las dos partes y dije, yo creo que es la oportunidad. Y más que a lo mejor el tema del coaching era el tema de la psicología y la pedagogía. Porque cuando empecé a ejercer como pedagoga, cuando ya era árbitro asistente, empecé a ver las cosas de otra manera. Y empecé a ver lo importante que era trabajar los aspectos mentales, las habilidades sociales, la autoestima, la seguridad. Entonces, pues fue un poco ver el título del máster y informarme el tema del coaching y demás y dije, ¿y por qué no? O sea, yo creo que es la oportunidad de realizarlo. Y por eso, un poco, y también, bueno, por mi vocación de ayudar a los demás. O sea, yo creo que es algo como súper innato mío de decir, ¿en qué puedo ayudar en algo que me gusta tanto como es el deporte de futbol sala? Y dije, pues está la vieja. Pues quizás has conseguido trabajar en lo que podría ser tu vocación, que es toda una suerte, la verdad. Y explícanos un poquito cómo es el trabajo, tu trabajo en concreto de coach deportivo. Has comentado que es ayudar a una persona a la constitución de sus objetivos, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a cabo? ¿Cómo consigue esa persona con tu ayuda a conseguir su objetivo? Pues a ver, esta pregunta es complicada porque justo, a lo mejor, mi metodología de trabajar a nivel de equipos es muy de campo. O sea, es decir, me explico. Yo estoy como, pues, en los, si puedo, en los entrenos, hago una sesión grupal y luego se va trabajando individualmente con los jugadores o con las jugadoras. En función del club, sobre todo del cuerpo técnico, porque esa figura va muy de la mano del entrenador o de la entrenadora y son ellos un poco los que te van marcando eso. Entonces, mi día a día es ir al entrenamiento, hago la sesión grupal, que ahí, pues, depende de las necesidades que tenga el equipo, fundamentalmente es potenciar algo que se quiere trabajar. Pues en función de lo que haya en el entreno, en los partidos y demás, pues se va analizando eso, en función de lo que va diciendo el entrenador y se hace esa parte grupal. A nivel individual, lo ideal sería tener un espacio donde pudiese generar un espacio íntimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final el deporte del fútbol sala es muy rápido, muy de batalla y al final es un debate porque ahí es como tú tienes que introducir tu figura en un ámbito a entrenos, a los espacios, al vestuario. Entonces, bueno, pues vas intentando buscar espacios con los jugadores o las jugadoras y vas trabajando. Bueno, ellos están diciendo los objetivos y, bueno, pues se van haciendo sesiones individuales, pues, o se cierran aún bien en los entrenos o luego se hace seguimiento de otra manera. O bien por WhatsApp, videollamadas y demás. Pero va un poco en función de las necesidades. Y luego, muy importante, ellos y ellas tienen que creer. O sea, hay un punto en el que es un proceso complicado porque tú eres un elemento que entra, así que no... Pues hay gente que no está acostumbrada. O sea, ahora parece que está como muy en boca de todo el mundo. Pero claro, al final es como los jugadores y jugadoras tienen que creer en ellos. O sea, al final es un poco venir a ti. O sea, tú ofreces eso y son ellos un poco los que van marcando y diciendo, pues, eso es lo que me pasa. Con las chicas es verdad que se trabaja muchísimo más fluido. O sea, porque al final las emociones yo creo que las tenemos como mucho más presentes. Y los chicos a nivel individual es verdad que se abren mucho más y van entrando poco a poco. A nivel sesiones grupales es verdad que les cuesta más. Porque es exponerse, claro, al final, ante el grupo. Entonces, claro, trabajaréis también la presión de grupo, ¿no? El salir un poquito de la zona de confort y ser capaces de una manera asertiva, ¿no? Que es lo que le pides a tu compañero de equipo para poder llegar tú a tus objetivos. Porque, claro, el trabajo en equipo, todo depende de todo el mundo, ¿no? Sobre todo, más que así, con roles. O sea, al final es como con los chicos, sobre todo, se hace con sesiones de roles o de la liderazgo o comunicación. Porque, claro, el tema emocional es como sacar el corazón y ponerlo aquí. Entonces, con roles sí que lo trabajan bastante bien. O sea, el hecho de qué rol tengo que llevar en los entrenos en los partidos. Porque muchas veces pasa que la responsabilidad de los partidos, ellos se quedan en su parcelita y a lo mejor no salen ahí. Entonces, sesiones en las que qué rol, o sea, al final es como si yo quiero ser equipo, tengo que asumir el rol que sea necesario. Si mi compañero ese día está de bajón porque le ha sucedido lo que sea, y normalmente es el que anima y el que está siendo asertivo y demás y ese día está de bajón, pues a lo mejor, perdón, tiene que ser otro compañero el que asuma ese rol. Entonces, con los chicos es más a nivel de rol. Son muy resistentes al principio, sin embargo, luego entran. De hecho, una anécdota porque en uno de los equipos a cierre de temporada fue como una sesión de agradecimiento. Y había que dar gracias por algo, o sea, porque claro, tampoco es eso, en plan, bueno, de toda la temporada dar gracias. Y bueno, había que les sentar así como en círculo, entonces uno se sentaba así como en los ojos cerrados y tal. Y yo al principio pensaba que iban a ser bastante resistentes. Les gustó. O sea, luego entraron, entraron, porque claro, al final a todo el mundo nos gusta que nos den gracias por algo y que lo escuches y fue como, venga, yo me animo y yo también y yo también. O sea, que al final entraron y son esas cosas al final que dices, bueno, mira, pues son estas pequeñas acciones las que me llevo, ¿sabes? Si he conseguido o ellos han entrado en dar un simple gracias, pues mira. Claro, claro. Y un logro conseguido con los equipos con los que has trabajado, o sea, de cero a nada, o cómo ha influido tu trabajo de una manera así, no tanto, quiero decir, más deportiva, por decir de alguna manera, ¿vale? Si era un equipo que llevaba mal la temporada, si ha ido subiendo un poquito, ¿no? ¿Algún logro de ese estilo? Vale. ¿Es posible? Sí, a ver, el tema es que nuestro trabajo no es resultadista, o sea, no es trabajo, no es objetivo por resultados, sino de rendimiento. Entonces, es realmente difícil evaluar, porque además es complicado, porque un equipo que es receptivo de trabajar mentalmente, al final va a tener un momento de pérdida, por así decirlo. Cuando tú te estás trabajando, hay un momento en el que pierdes las herramientas que tú siempre has utilizado y como que te quedas ahí un poco en tierra de nadie y a lo mejor en esos partidos no son los resultados que te esperas, porque estás ajustando. Entonces, luego llegas a un punto en el que te vuelves a estabilizar. Entonces, resultados como tal, no ha habido una trayectoria meteórica, es decir, boom, pero sí que es verdad que haciendo feedback con los jugadores, con las jugadoras y un poco consiguiendo objetivos de mantenimiento donde se ven. Entonces, al final, eso sí que es complicado porque son realmente las personas con las que tú trabajas las que te dicen si funciona o no o si se consigue el objetivo del equipo. Entonces, en cierta manera yo creo que sí que ha contribuido a mejorar individualmente y a nivel de equipo a conseguir objetivos. A lo mejor no os resulta ahí estar de quedar primeros y conseguir todo a full, pero sí de mantenerse. O sea, de entrar en un equipo y decir, tenemos que mantenernos en la categoría y conseguirlo. Ah, mira, fenomenal. Sí, 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 o sea, en ese sentido sí. Y luego a nivel de jugadores, de conseguir ellos y venir y decirme, oye, Chur, pues he conseguido esto, he trabajado, me siento más seguro. O sea, que en ese sentido sí que es complicado. Lo único que, claro, trabajar la parte individual y la trabajar la parte de equipo a la vez es muy difícil, sobre todo porque nosotros que venimos del ámbito de la educación o de lo social, es como que tenemos muy interiorizado nosotras, trabajando las emociones, las dinámicas, no sé qué. Pero claro, en otros ámbitos, hacer una dinámica así tal cual o trabajar las emociones, les suena a algo que no han hecho nunca. Entonces, a poco que tú les hagas, pues ya es un ejercicio de decir, jo, es que esto no lo había hecho nunca. Claro, aunque eso solamente sea el mejorar el ambiente de equipo, ¿no? Que, oye, no todo el mundo nos tiene por qué caer bien, pero tenemos que saber trabajar con las personas con las que trabajamos, ¿no? Sí, eso, mira, me mola que lo digas porque eso sí que me lo han dicho más de un equipo, que yo he servido para ayudarles a hacer de nexo con el cuerpo técnico y para hacer más piña en el equipo, o sea, para que ellos se uniesen más. O sea, al final el trabajar con el equipo y el trabajar con ellos, igual en las sesiones salían cosas que les han ayudado, pues, a hacer ese tercer tiempo después del deporte y a ser un poco más piña. O sea, que en eso, mira, ahí sí que es algo que me han dicho en más de una casa. Claro, y eso además luego se puede ver también en los logros deportivos como tal, porque si la gente trabaja justo con sus compañeros o sus compañeras, eso al fin y al cabo se nota, ¿no? No es el, yo soy el protagonista, yo soy la pichichi de esta temporada y soy solamente yo, sino que trabajo con más gente y tengo que tenerles en cuenta, ¿no? Los egos, o sea, lo acabas de definir. Los egos es súper complicado. Entonces, sí que es verdad, ya no solo lo que tú has dicho, sino cuando se trabaja en general, o sea, cuando empiezas a hacer las sesiones y se van trabajando cosas, o sea, al final si tú consigues trabajar, si un equipo es equipo, porque al final tiene identidad, que es una cosa súper importante, porque un equipo igual, en la segunda vuelta te das cuenta de que no es equipo. Entonces, ahí es complicado porque ya no hay la base que tiene que asentarse. Entonces, cuando se van eliminando todas esas cosas, al final es como, tú tienes seguridad, tú tienes concentración, tienes atención, tienes motivación, tienes trabajar en equipo, me comunico, o sea, fíjate en las variables que estoy diciendo. Claro. Si todo eso se une, al final es como, el ego desaparece porque de yo empiezo a hablar en nosotros. Una de las cosas que pasa muchas veces en los equipos es como, no, es que ha sido menganito, menganita, o es que eso no es mi responsabilidad. Y claro, ahí es donde, pum, les das al interruptor. Somos un equipo. Y en un equipo todas las piezas son importantes. Entonces es, nos hemos equivocado. O sea, no se ha equivocado determinada persona. Entonces, ahí es donde aparece un poco el ego. En el momento en el que ya se empieza a hablar, en ese tiempo verbal de decir, nosotros nos equivocamos, ahí es donde ya se empieza verdaderamente a interiorizar que se es un equipo. Es un proceso... Costoso, ¿no? Costoso. Sí, sí, sí. Y doloroso, porque al final eso implica encontrarse con uno mismo. Y es un poco lo que hablábamos hace un momento. Que las personas que estamos acostumbradas a trabajarnos, estamos acostumbradas a chequearnos constantemente. Sí, pero esa persona... Yo creo que el confinamiento ahora ha traído a encontrarse a nosotros mismos. Mirarse a uno mismo es doloroso, porque vas a ver cosas que te gustan y vas a ver cosas que no te gustan y cosas que tienes que mejorar. Y cosas que te faltan, que a lo mejor no te habías dado cuenta. Claro. Porque una de las cosas muy en común en el deporte es la falta de seguridad y de confianza en uno mismo. Una de las cosas más comunes. Bueno, y tres consejos para jóvenes deportistas. Vale, tres consejos para jóvenes deportistas. Que lo que hagas te guste. O sea, eso es lo primero. Porque al final en el caso de los jóvenes deportistas ya tienen entregados que el deporte. O sea, al final yo creo que es una forma de vida. Entonces, que te siga apasionando. O sea, que busques como tu propia motivación. Que te plantees objetivos, porque al final es como ver hacia dónde vas y ser constante. O sea, mantenerlo. O sea, un poco objetivos, motivación y constancia. O sea, porque al final es como que se une. O sea, si tú te pones un objetivo, trabajas hacia ese objetivo. La motivación es, pues, lesiones, cosas que te puedan pasar. Es decir, sigo en el camino. Y ahí es un poco trabajar esa frustración. Y constancia, pues, realmente para mantenernos. O sea, por mucho que te pongas objetivos y te pongas motivación, si no tienes constancia, difícilmente yo creo. Bueno, algo que me surge ahora. Por ejemplo, yo puedo encontrar el deporte que me encanta. Puedo plantearme un objetivo y ser constante. Pero eso implica que vaya a tener éxito en la constitución de mi objetivo. O de vez en cuando hay que pararse y ver realmente si tengo las actitudes y las capacidades para llegar al objetivo que yo me he impuesto. Quizá hay que rebajar en algún momento el objetivo para no llegar a ese punto de frustración que diga, pues, ya está, no puedo más. O quizá hay que plantearse si esto no se me da como yo quiero que se me dé y puedo buscar otra alternativa, otra metodología. Me encanta esa pregunta, Ana. Porque saca un montón de cosas. Yo creo que un poco en la lectura de la pregunta que tú haces es si todo el mundo puede hacer lo que se propone o si todo el mundo puede. Ahora que hay tantos mensajes de tu pueblo, de tu público. Super positivo, eso es. Eso es. Por eso me gusta mucho que me hagas esa pregunta. Yo creo que al final es el punto de partida de los objetivos. Al final yo creo que en el mundo del deporte, tanto para el que hace deporte o para el que se inicia, yo creo que es un objetivo. Sí, sí. Es importante que trabaje todo lo técnico que sea necesario en su deporte, si es individual, pero en la parte mental. Al final tiene que ajustar, porque a lo mejor se ha puesto un objetivo demasiado exigente, con una exigencia muy alta, no está cumpliendo los plazos del tal. Entonces es como lo que decías tú, a lo mejor hay que pararse, reajustar y seguir. Porque al final es como, esto no está funcionando. Claro. Entonces hay como que apretar, por así decirlo. Entonces en ese caso es importante parar y decir, vale, ¿por qué me estoy frustrando? ¿por qué me está generando eso? Porque igual, pues yo que sé, de motivación, lesiones, las lesiones en rendimiento son muy importantes. Entonces yo creo que en ese caso sí. Y luego, en ese caso sí se tienen las capacidades, porque se está entrenando. O sea, al final ahí es como, pues es una forma de vida, es una forma de trabajar, porque esas personas también, entonces es como que ellos sí que tienen las capacidades y conocen sus limitaciones. Pero si por ejemplo me estoy iniciando en el mundo del deporte y viene alguien y me dice, guau, si empiezas a correr vas a poder hacer en una maracón o un aeroman, ahora que está todo eso. Primero el motivo por el cual quiero hacer ese deporte. O sea, porque si mi motivo es por estar saludable o porque tengo las condiciones físicas, o sea, un poco hay que ser conscientes de dónde partimos. O sea, si yo no he hecho deporte en mi vida, no tengo condiciones físicas para ello, tengo que ir poco a poco. O sea, al final me tengo que marcar unos objetivos a corto plazo adaptados a mí. O sea, no es lo mismo que una persona que tiene un cuerpo deportivo o atlético, una persona que quizá tenga unas dificultades y luego la anatomía. A lo mejor yo corro y me dolen las rodillas. Entonces, si fuerza, 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 a lo mejor ese deporte no es para mí. Entonces yo creo que en ese sentido es importante ser consciente que, como decíamos antes para los jóvenes deportivos, esta motivación, constancia y objetivos tenerlo ahí, pero ser muy consciente de hacia dónde yo puedo llegar y conocer mis límites. O sea, al final esto también, un poco lo que hablamos en toda la conversación, los límites son muy importantes. Porque claro, si al final yo no sé hasta dónde puedo llegar o dónde tengo que parar, me puedo hacer mucho daño. O sea, pero físico y me puedo dañar mentalmente en el sentido de, claro, pues es que salgo a correr una hora. No, claro, es que a lo mejor si empiezas de cero y sales una hora, ¿sabes? Por eso hay que tener mucho cuidado con todos esos mensajes de, tú puedes, se puede con todo, sí. Adaptando, o sea, yo creo que la clave es adaptando y mis límites. Entonces, los tres consejos para gente que quiere iniciarse en el deporte serían más o menos los mismos, ¿no? El objetivo, o sea, encontrar el deporte que te guste, el objetivo al que quieras llegar, el objetivo, el por qué lo estás haciendo, ¿no? El motivo, más que el por qué, para qué. O sea, el motivo. Yo creo que es la base fundamental. Porque no es lo mismo una persona que quiere estar saludable o porque tiene algún problema de salud o porque quiero perder peso o porque quiero estar súper estupendo o estupenda. O socializar, que también hay mucha gente que utiliza el deporte para socializar. Efectivamente, y a lo mejor hay gente que luego socializa y se da cuenta de que prefiere hacer deporte solo porque, por lo que sea. Entonces, sí, sería un poco, o sea, sobre todo, fundamentalmente el motivo que sería el para qué, luego disfrutar. Fundamental, o sea, encontrar el deporte que te guste, o sea, yo creo que porque eso es lo que va a hacer que te enganches. O sea, al final es como yo quiero estar saludable, pero si hago algo que me guste y motivación y constancia. O sea, al final, ahí es donde implica el me lo planteo y tengo que seguir. Entonces, ahí es como yo soy mi propio motor, por así decirlo. Ahí está. La automotivación, ¿no? El decir, pues mira, esto me encanta y sigo adelante como pueda, por decirlo de alguna manera, porque a mí lo que me gusta es hacer esto. Vale, y luego, muy interesante la conversación. ¿Tienes redes sociales? Sí, sí, sí tengo. Tengo Instagram, Twitter y Facebook. Ajá, ¿y cuáles son? Vale, pues a ver, en Instagram es MJPedagoga15, en Twitter es Manichus1 y en Facebook es Manichus Pedagoga Deportiva. Y nada, bueno, ahora le estoy dando bastante caña, estoy colgando vídeos y demás un poco relacionado con el mundo del deporte y bueno. Bueno, mis redes son muy sencillas, o sea, al final un poco lo que busco es un poco naturalidad y bueno, pues que de alguna manera pueda ayudar a la gente con, yo qué sé, pues con un pequeño vídeo en el que pueda ver y bueno, pues que yo qué sé, que con algo de lo que cuentas es identificado o bueno, pues un poco son así, desde la cercanía, por así decirlo. Es un poco la idea. Vale, ¿y qué cosas más o menos podemos encontrar en tus vídeos? ¿Consejos? ¿Metodologías? ¿Todo un baño de un brillo de cosas? Pues un poco de todos, un poco lo que me va surgiendo en el vídeo que voy colgando, porque por ejemplo ahora tengo algunos colgados sobre consejos para comunicación no violenta y bueno, pues autoconocimiento. Entonces estoy un poco ahí, pues probando diferentes cosas, entonces en algunos vídeos pues son situaciones que os podéis encontrar, en otros a lo mejor planteo ejercicios a realizar a nivel de autoconocimiento y bueno, pues un poco también abierta a lo que la gente me puede ahí un poco feedback, que también es muy importante. Y bueno, y tema de emociones, también estoy tocando tema de relación de pedagogía, emociones, deporte, porque después de todos estos años yo creo que las emociones son súper importantes. Y más ahora, con todo lo que está pasando, yo creo que saber, reconocer y gestionar nuestras emociones es un trabajo fundamental que nos evita muchísimos sufrimientos en realidad. Entonces bueno, de eso también voy a hacer más vídeos y bueno, un poco ese es el contenido. Y bueno, ya para finalizar, ¿en qué equipos has estado colaborando? Pues en Fútbol Sala inicié en Torrejón Sala, que es un poco agradecer millones porque fueron los primeros que criaron en mí. Luego también he estado en Distrito 21, he estado en Bristol, estoy actualmente en Maja Onda de Fútbol Sala de Chicas en la Primera División. Luego también estuve en un equipo de fútbol de juveniles en el Apsum. Luego también estuve trabajando, colaborando con Infantil y Juvenil Femenino de Rayo Vallecano de Fútbol. Y bueno, luego haciendo colaboraciones un poco en función de lo que me va saliendo, pues alguna colaboración individual, escuela de padres, también en alguna charla enfocada a padres relacionadas con los árbitros. Bueno, y también has colaborado con centros juveniles, ¿no? Del Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, estuve en la de bloquear el machismo, que me diste la oportunidad de poder hacer ahí eso. Y bueno, y en mente también un poco a ver si puedo trabajar tema de emociones con vosotros de alguna manera en los centros juveniles. Estoy ahí dándole vueltas. Y bueno, pues un poco abierta a lo que va surgiendo. Pero sí, sí, al final pasas por uno u otro y vas ahí. Vale, ya como ultimísima pregunta, porque claro, van surgiendo. Pero ya como última pregunta. Si alguien quiere contactar contigo que no sea del mundo del fútbol sala, ¿podría, por ejemplo, una jugadora de tenis o de cualquier otro deporte? Vaya, no es exclusivo, ¿no? Tu acción no es exclusiva con fútbol o fútbol sala. No, 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 al contrario. O sea, yo estoy abierta a receptiva para cualquier ámbito deportivo. O sea, al final fútbol sala y fútbol son las experiencias un poco por las que yo me he movido. Pero sí, o sea, a través de mis redes sociales, cualquier persona que esté interesada, o sea, en ese sentido me escribe. Y yo suelo contestar, o sea, que estoy, porque no he tenido la oportunidad, estuve trabajando con mano en mano en Distrito 21. Que se me olvida decirlo. Y estoy colaborando con mi equipo de chicas. Entonces, bueno, abierta. O sea, que cualquier persona que diga, oye, pues necesito trabajar un objetivo, quiero algo a nivel de colectivo. O sea, que en ese sentido estoy para lo que necesiten los deportistas. Con toda la libertad, ¿no? Sí. Vale, pues muchísimas gracias. De nada. Una conversación súper interesante. Hemos aprendido un poquito más de lo que es el coach deportivo y la pedagogía deportiva. Que creo que es un ámbito que puede venir muy bien, tanto a nivel grupal como individual, ¿vale? Así que todos los deportistas y todas las deportistas que hayáis visto esta entrevista, si estéis interesadas, ya sabéis, lo podéis encontrar en las redes sociales. Y nada más. Muchas gracias, María Jesús. Y hasta la próxima. Nada, a ti. Venga, un abrazo muy grande. Un abrazo.